¿Qué es el esfuerzo de haberse venido desde Galicia a acompañarnos? Oliver nos lanzó la propuesta de poder compartir con Benedicto y con vosotros las vivencias de una persona que ha viajado, que ha hecho un montón de cosas, que volvió a su tierra y se arraigó nuevamente en la tierra de sus padres y ancestros. Y bueno, también la idea de buscar ese diálogo entre generaciones, que es una cuestión que a nosotros nos interesa especialmente, particularmente en cultura y ciudadanía, y creo que este es un ejemplo perfecto de cómo con la cultura como leitmotiv dos generaciones pueden dialogar. Sin más, Oliver Benedicta y también con vosotros compartimos este ratito de sobremesa. Gracias. La verdad es que me parece ideal también el marco porque se suele hacer estos debates justo después de ver las películas y no hay nada más contradictorio como hablar después de ver una película. Yo creo que las películas tienen que imitar a un estado de percepción, tienen como que noquear la razón. Entonces siempre es muy frustrante, insisto, volver a la razón cuando precisamente la película, que esperamos, te ha proyectado hacia otro lugar, te ha raptado a otro lugar. Y nada, pues obviamente ha sido un placer trabajar con Benedicta porque es una mujer muy habitada, con mirada. Y como estas jornadas son muy frustrantes para todos porque es súper rápido y son como exposiciones muy rápidas, muy cronometradas y os quedáis sin hacer preguntas, sí romperé un poco el hielo con una primera pregunta, pero por favor me gustaría que aprovecharais para hacerle preguntas a Benedicta, ¿no? A esta maestra. A él no. A mí no. Y nada, bueno, no sé, Bene, si nos puedes un poco hacer un dibujo así de cómo fue, bueno, los primeros recuerdos que tienes, ¿no? ¿Cuáles son las primeras imágenes que tienes tuyas, no? ¿No? Recuerdos en Ocorgo, ¿no? Que es donde has nacido. Sí, en San Pedro Feliz, en Paralela, en Paralela. Uno de los primeros recuerdos, recuerdo que mi madre buscaba una gallina. Las gallinas no estaban sueltas, no pasaban coches. Uno, nada. Y no encontraba la gallina. Yo tenía menos de cinco años. Y recuerdo que le dije, mamá, la he visto allí. Y era mentira, fue mi primer mentira que yo recuerdo. Mi madre prácticamente no me hizo caso. Y bueno, pues... Recuerdo una anécdota que me contaste un día también con tu padre, que estabas buscando un neal, un nido de gallina. ¿No? Que justo durante la guerra civil. Sí, la gallina ponían fuera. Una gallina ponía el huevo fuera. ¿Otra gallina, no la de antes? No, la de antes, no sé cuál era, porque yo me la imaginé. Digo, ah, por allí. Madre no me hizo caso. Bueno, pues... Los de mi edad, que vinieron a las aldeas, pues creo que Galicia en general, las gallinas estaban sueltas. Había diez, doce gallinas, catorce, y ahí ya no más. Y recorrían, pues, bueno, más de cien metros alrededor de la casa, en fin. Y entonces, cuando desconfiaban de una gallina, que ponía, porque además la miraban, puede ser que todos lo sepan, que se metía el dedo en el ano de la gallina y se encontraba el huevo. Y dice, esa gallina tiene el huevo. Pero el huevo no iba donde tenía que ir. Entonces, mi padre me cogió a mí en brazos, que era un bebé, y fue a seguir la gallina a ver dónde ponía el huevo. Mi hermano, que era nueve años mayor que yo, pues salió corriendo y le dijo a mi padre, estaba un poco distante de la casa, así un poco oculto, y fue corriendo y le dijo a mi padre, papá, que te van a matar. Hay cinco hombres armados apuntando a las ventanas y a la puerta. Entonces, mi padre me dejó y salió corriendo. Si no fuese la gallina y luego mi hermano, yo no llegaría a conocer a mi padre, y posiblemente ni estaría viva, porque las circunstancias en la posguerra fueron muy crueles. Y bueno, pues esa es la historia triste y feliz de la gallina. Por eso debe ser que yo les quiero tanto a los animales. Siempre me han guiado. Y mi hija tiene una perrita fosterriel, tengo dos nietos, y me llama la atención que si estamos los cuatro, que yo no vivo con la perrita, ella viene a mí antes que a ellos. No sé por qué. Creo que es cosa mutua. Bueno, en todas las tradiciones, ¿no? En todas las tradiciones, gente de santidad atraían a los animales, bueno, San Francisco de Asís, bueno, y en otras culturas, y es porque los animales se dice que huelen el ego humano. Entonces, gente que está desprendida de los miedos, básicamente, pues los animales se sienten tranquilos con ellos. Hasta los retiros. Yo estoy allí sentada delante de casa, y sale el sol, y vienen los lagartos, y más de una vez yo estoy sentada, y él viene y me pasa por encima de la pierna. Siempre me llevé muy bien con los animales, y me decían que podía, era un número de circo, ¿no? Un pollito, quedó cojo, y una gallina que tenía diez o doce pollitos, no sé, entonces yo lo cuidé. Es que yo hoy, mirando para atrás, digo, no, eso debe ser un sueño mío, bueno, fue realidad. Lo ponía en el brazo, vivíamos en una casa, en un piso arriba, ¿no? Me lo llevaba, me lo ponía en el brazo, un gallo grande, legor, blanco, quiero decir, gallina legor, con una cresta hermosa, roja, lo ponía en el brazo, él muy tranquilo, se lo ponía en el brazo, y yo lo llamaba pajarito. Le decía, canta pajarito, canta, canta pajarito. Aleteaba, ¡ca, caraca! Me iba por el pueblo, llevaba detrás de mí como si fuera un perrito, y salcirco, y bueno, ovejas, y cabras, y vacas, todo, todo, me llevé muy bien con ellas. La vaca me llegaba a lamer, parecía un papel de lija, la lengua de la vaca, madre mía, cómo rascaba. Y yo le hacía cariño, levantaba la pata, bueno, recuerdo muy lindos, teníamos un borrico, bueno, galopaba con él, la delicia. Recordar todo eso y saber que no existen, me dan ganas hasta de llorar. Pero yo sé que están ahí, nada muere, ni nada nace, todo se transforma. Y yo, pues ya me he transformado mucho, y viene la próxima, que no estará lejos, si es cuando Dios quiere. y me reencontraré con ellos. Una cestecita. Sí, nada, la gente... Es como el pececito este, esta vida, es como el pececito este, el pececito que sale del agua, ¿no? La vida, y ¡pop! Y vuelve, vuelve al agua, ¿no? El otro día, una vecina que estaba un poco triste, dice, no sé para qué nacemos. Y mira, no te preocupes, a la vuelta de la esquina, vuelves al punto de origen. Digo yo, ¿no? Después reencarna, si es que existe, tiene que existir, como nada muere, eso científicamente, aparte de que está probado, y nada muere, nada nace, todo se transforma, pues, esa parte mística, ese misterio, que cada uno lo interpreta de su manera, pues irá ahí, la materia, la materia. Bene, y cómo nos, tú que has, claro, que llevas, digamos, en este mundo tanto tiempo, ¿cómo ves las generaciones? ¿Nos ves que ahora estamos más angustiados que antes, o no? ¿Cómo nos ves? Digamos, porque, bueno, vivimos en una época más desespiritualizada, ¿no? Claramente, ¿no? O por lo menos sin las herramientas, o sin las prácticas, sin entrar a juzgarse. No lo sé, yo decirte, señor, a su servicio, tarará, tarará. Pero del momento que yo me emancipo, le digo, señorito. Entonces, no sé, eso depende de la persona, de su sensibilidad, de sus interrogaciones, porque como mi padre, pues, fue perseguido, y tal, pues, como la iglesia, parece que colaboraba también, pues, no, no me, no me criaron que yo estuviera de rodillas, ¿no? Una vez recuerdo que me enfadé con Dios. Digo, ¿tú quieres que estés aquí sentada? Pues, me voy a levantar para fastidiarte. Estuve haciendo un teje-maneja, tendría yo nueve, diez años. Y digo, me quedé así, y digo, y si todo esto que estoy haciendo es mandato de él, Dios mío, perdóname, no sé quién eres, pero perdóname. Y una vez le pregunté a mi padre, digo, papá, mira, este es nuestro prado, estas nuestras vacas, estas son mis piernas, mis brazos, mi vientre, mi tronco, mi cabeza, todo esto es mío, pero papá, dime, ¿dónde estoy yo? Porque claro, me puedo cortar una pierna, tirarla ahí al bosque, y yo no estoy en la pierna. Y entonces, ¿dónde me cobijo? ¿dónde estoy yo? Mi padre hizo así un gesto raro, porque yo era muy pequeña, digo, nueve, diez años, no tenía más. Y me dice, perdóname, y tonterías. Pero al mismo tiempo se quedó con eso, yo no te, y que me miraba como diciendo, pero esta... ¿eh? No sé. Bueno, tu padre era muy filósofo también, me tienes contado, muchas anécdotas de él. Una prima me dijo, el tío Alejo era ateo, ¿verdad? Y yo digo, mira, si me abofeteas, no me voy a dejar más triste. No, mi padre no era ateo, ni mucho menos, eran mucho más ateos, los que iban todos los domingos, fiestas de guardar, taratá, taratá, arrodillarse y tal, a pedir que el vecino se le muera la vaca, para yo tener una más que ellos. No, eso sí que es ser ateo, pero mi padre no. Tú cuando eres pequeña, hay una profesora en tu pueblo que ve que tienes, o sea, que se te da bien la escuela, y le habla con tu familia, y les dice que tienes que ir a Lugo, a, bueno, que incluso consigue alguien que te aloje. No, me llevo a su casa, a su casa. Y dice, usted me lleva, cuando recoja las patatas, si quiere, un cesto de patatas, como osequio, yo se lo acepto, pero nada más, su hija viene a mi casa, duerme en mi casa, y come en mi casa. Quiero que su hija, que no se case con ningún bruto labrego, o labrego bruto. Y, efectivamente, así fue, mi padre no, acababa de salir de la cárcel. Ingresé en el instituto ya con 14 años, mis compañeras, la mayoría, tenían 10, y bueno, pero gracias a ella, y a ella fue la que, mucho le debo, claro, mucho, mucho. Elisa Polanco González. Sí, señores, ¿qué más? Eterna. ¿Eh? Eterna. Eterna. Bueno, te acuerdas de ella, ¿no? Ah, sí. Además, recuerdo que una vez nos preguntó qué queríamos ser de mayores, si estudiábamos y tal, y yo le dije, yo quiero ser como usted. Luego, en su casa me decía, estudia, cuando, me llamó la atención, cuando ingresé en el instituto, no te relaciones con los vecinos, déjalos de lado. y sepas, estoy hablando de la década, la posguerra, ¿no? La década de los 40, en fin. Entonces, me decía, recuerda que ya eres una señorita, has ingresado en el instituto, ya eres una señorita. Cosa que a mí no me decía nada. Y creo que hoy en día, pues no. Pero claro, recuerdo cuando la profesora llamaba, Sánchez Vila, servidora de usted. Había unas cosas, cuando entraba en la escuela, le había que levantar el brazo. Y te casaste joven, sin embargo. Sí, 17 años. Era para casarme, con 17 años recién cumplidos, pero había que haber en la iglesia, no sé cuántos domingos, no sé cuántas historias, no me acuerdo cómo se llamaba. Premonición, no sé cómo era. Sí, no sé lo que era, para que si había alguien que no estaba de acuerdo, pues que hiciera acto de presencia, denunciando. Y emigráis a Brasil. Sí, nos casamos en el año 53, tenía un hermano enfermo, tenía esquizofrenia catatónica, negativista, un hombre que sufrió mucho cuando la guerra. Y yo me fui con, nos casamos, me fui a su pueblo, donde él vivía, y estuve con él y con su hermano, hasta que cumplí los 20, hasta los años 60, que emigramos a Brasil, por fin. Ella no quería, en un principio quería, era todo ilusión, pero luego dijo que no, que nada, 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 nada. Pero yo hice fuerza, digo, si tú no vas, me voy yo sola. Pero yo tenía problemas, una mujer. Cuando discutíamos, pues como yo, era rebelde, pues como la mayoría de edad, era los 23 años, entonces me decía, te voy a meter en el reformatorio. Bueno, seré modelo. Y cuando cumplí los 23, pues digo, no, yo me voy. Gente, hay dasper, te traigo con la policía. Ahí me vuelvo a ir. Estaremos así, pim, pom, pim, pom. Y bueno, efectivamente, me fui a Barcelona y se creía que estaba con mis padres. Pero alguien le dijo, he visto a tu mujer a las 12 de la noche cogerle a Shanghái, era un tren, creo que hoy nadie lo conoce, que iba de Coruña a Barcelona, creo. Salía a las 12 de la noche. Y entonces él fue a Barcelona enseguida a buscarme, me valoró. Y nos fuimos a Brasil. Quería irme a Venezuela, porque yo estaba tan traumatizada con el idioma gallego, que era hasta pecado hablar en gallego, cuando iba a Lugo, se me escapaba una palabra, me moría de vergüenza. Y luego, va portugués con tanto cachondeo, perdón la expresión, que tenían los gallegos con los portugueses, chistes, en fin, no, Brasil no, Venezuela, pero no había, había cerrada la inmigración. Y a la Argentina lo mismo, bueno, pues a Brasil. De lo cual, pues... Y allí trabajas, bueno, haces un poco de todo, Trabajas en casas, Once meses en una casa de familia. El amigo de mi padre, que tenía allí negocios, no lo soportaba, porque en esa casa de familia, que era gente muy adinerada, tenía un chalet hermoso, y luego, detrás, la vivienda de los criados. Y yo fui a ellos, porque la madre tenía, un apartamento, un piso, y quería una dama de compañía. Y digo, bueno, pues me la dama de compañía voy. Pero, era con la condición de que mi marido al menos pudiera dormir. ¿Cómo iba a pagar la pensión si él no encontraba trabajo? Era una bellísima persona, ha fallecido. Una bellísima persona, e intelectualmente, en fin, también, pero no tenía arranque así para, enfrentarse lo desconocido, muchos traumas. Y bueno, pues la señora esta me dijo, no, es muy pequeñito, yo no puedo, pero tengo a mi hija, que sí tiene espacio. Tiene un niño de cinco años, y tenía una chica suramericana que hablaba castellano, naturalmente. Dice, está muy encariñada con él, con ella, y tú hablas también castellano, posiblemente. bueno, pues, yo no quería ir, no quería ir, pero las cosas me mejoraban, y por fin fuimos, lo que va, nunca me arrepentí, la familia maravillosa, y tenía vivienda, incluso comida, y de todo, para mí, naturalmente, y para mi marido. Pero el amigo de mi padre, como él no, no, en fin, no resolvía, nos llevó, nos dejó a un bar, na Rúa do Paseo, si alguien conoce Río de Janeiro, bar Marichinha, junto a Mésbala, nos dejó el bar, y está en vuestras manos, haced lo que mejor podáis. Pero resulta que, una de las cosas por las que yo tomé mucho cariño a mi marido, era porque con él conocí el vegetarianismo. Yo tenía unos traumas tremendos, tener animalitos en casa, que los llama si vienen, que los cogen brazos, y luego les clavas el cuchillo, ay no, yo no podía, se reían de mí. En aquel entonces, los animalitos se compraban vivos, el conejo, la gallina, en el mercado, en la plaza, en fin, en las ferias. Dice, cuando se case, será el marido que tiene, y burlas, y más burlas, se reían de mí. Y yo era valiente, yo andaba de noche, no tenía miedo al ladrón, con el candil de gas, miraba debajo de las camas, a ver si estaba el ladrón, pero ante los animales no podía. Y entonces, me sentí liberada, y yo tengo razón, yo puedo vivir sin matar animales. Ok, estupendo. Y él estaba en contacto, pues, con médicos naturistas, con doctor Bander, doctor Castro, un montón, que ahora me olvido, el profesor Nicolás Capo, bueno, un montón. Y al mismo tiempo, he suscrito a revistas, naturistas, y sabíamos que en Río de Janeiro había una familia que tenía una librería que eran vegetarianos, que eran argentinos. Estamos hablando de la década de los años 50, 60, principios de los 60. Sí, ahí ya era, ahí ya era como 62 o 63. Y fuimos a la librería, este señor me dejó un libro muy interesante, porque vio que yo era inquieta, que no podía ver un libro, porque los libros me hipnotizaban, y dice, se lo lleva, lo lee, si lo quiere, viene y me lo paga, y si no, me lo devuelve. No lo devuelvo, me quedo con él naturalmente, que sí. Y entonces entramos en contacto, conocí a su esposa, era un matrimonio con una nena de 11, 12 años, y otra pequeñita, dos o tres, argentinos. Y la esposa, pues como argentina, y como yo, ellos eran vegetarianos, naturistas, en fin, y yo, pues también, y nosotros, vamos, mi marido y yo, y hablábamos castellano, me cogieron un cariño, lo he repetido más de una vez, solo faltaron a prohijarme, a mí. Y bueno, pues pasaban, era todo cerquita, donde ellos vivían, el bar y la librería, el bar quedaba en el medio. y siempre, cuando pasaban, me saludaban, y comaban algo, y bueno, la esposa me llevó a la playa, me llevó al teatro, al cine, ven, es un minuto, tu marido se queda, luego ya quedas tú, ven, vámonos. Cuéntanos la anécdota esta en la playa, el día que hice el casting contigo, el primer día que nos conocimos, que es una pena, podría haber traído las imágenes, hablabas de una anécdota en la playa con un señor inglés. Sí, bueno, pues efectivamente, yo sigo, llego a eso, yo sigo en el bar, y un buen día, viene esta amiga, Sara, y me dice, tengo algo que decirte, digo, dime qué, dice, mi marido va a viajar, y este hombre, que era el dueño de la librería, cuando viajaba, yo creo que menos de un año, no, no, no regresaba a Río, venía a Europa, y se recorría, todo lo que hay que recorrer por ahí, y bueno, mi marido va a viajar, y necesitamos una persona, que colabore en la librería, y mi marido dice, que me gustaría que fueras tú, digo, bueno, voy a hablar con mi marido, a ver qué dice, y hablé con mi marido, y dice, que nos llevan a los dos, y hablé con ella, él dice que sí, llevándonos a los dos, entonces, ella dice, no, no, serías tú sola, pero mira, no trabajas, sábados, por la tarde, ni domingo, ni festivos, en el bar, siempre abierto, desde las siete de la mañana, hasta las dos, de la madrugada, y no había un momento libre, o me quedaba yo, o se quedaba el marido, o estábamos los dos, pues, ¿qué hice? Me levantaba temprano, abría el bar, porque en Río, no se cerraba a mediodía, como, por ejemplo, en Lugo, ¿no? Llegó el comercio, a tal hora, cierra, una y media, más o menos, y luego abra a las cinco, y esta gente en la librería, abría a las doce, y cerraba a las ocho, entonces, yo hasta las doce, estaba en el bar, no exactamente hasta las doce, un y media, más o menos, como era todo cerquita, me iba a la librería, y cuando volvía, volvía otra vez al bar, dependiendo cómo, porque además nos dio vivienda, arriba, encima en el bar, y estaba todo cerca, pero pasado un tiempo, por los propios empleados, el amigo de mi padre se enteró, dice, no aguanto esto, o trabajas aquí, o te vas, vamos, no, 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 no puedo verte así, y bueno, pues, resolvimos, que sí, yo me encantaba, la librería, el ambiente, todo, y me fui a la librería, y que más era, como era, que fuera la pregunta, bueno, era una librería especializada en filosofía, me habías dicho, ¿no? Sí, psiquiatría, psicología, testes de actitud, actidón, me viene bien la expresión portuguesa, las planchas de rocha, yo quise, ahí entraba todo, orientalismo, budismo, ahí entraba Aniveza, Elena Bravatsky, Krishnamurti, y yo, o sea, madre mía, algo, algo, y la gente que entraba, como era una primer planta, la gente que entraba, iba solo a eso, no es una librería que entra, no, allí entraba el que sabía, se decía que era la librería más especializada, de los Estados Unidos, al continente, al continente americano, ¿no? Los Estados Unidos, por favor. La anécdota esta que te decía, era un hombre inglés que te dijo algo. sí, bueno, y ese señor inglés, yo no tenía 30 años, era más, sé que no tenía 30, tenía, 27, 28, algo así, 26, no, 27 tendría que ser. No se van a echar. No, yo digo calculando, los 11 meses que estuve, en la casa de familia, y los 6 meses en el bar, bueno, y estábamos, la familia, la familia del señor Francisco Juan Laizue, con dos reses, no sé si es francés, si es vasco, si de dónde es apellido, sentados, todos así en un corro, bueno, felices, aparece un señor, un señor de unos 70 años, o algo así, y hola tal, 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 era cliente de la librería, y se saludan ellos, tal, 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 bueno, ahí el hombre se sienta, y están ellos allí charlando, y yo pues, con Sara, con las nenas, también, pero de repente me va por, ah, me voy, tanto calor, que voy a dar una nadada, la playa vermella, río de Janeiro, al lado do pan de azúcar, bueno, y según me levanto, claro, me fui, oigo que este señor inglés, mi recuerdo es esto, ahora tú me lo cambiaste un poco, y dice, dice así mirando, dirigiendo a ellos, dice, España se perdió una atriz, y yo, ¿y eso tú de qué? Este señor me viene con esas, y se lo dije a Oliver, y pues Oliver me dijo, España ya no se perdió una atriz, ya, 50 años después, mira por dónde, 50 años después, y más, yo qué sé, 50, 60, 70, si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, insisto, para hacerlo, bueno, un poco más orgánico, si os apetece, preguntarle algo a Benedicta, cuidado, sus respuestas son muy largas, claro, porque yo no, fala, fala, ¿cómo recibes la propuesta de, cómo llega la conexión, y cómo, bueno, le preguntaba a Benedicta, así para que lo oiga toda la sala, que, ¿cómo recibe ya la propuesta de Oliver, cómo aparece en su vida, y en qué momento? Mira, yo he vivido, casi 20 años en Río de Janeiro, menos dos meses o así, yo ya digo 20 años, luego vine, luego vine, pasé nueve años, en Galicia, Lugo, en el campo, luego casi 20 también en Valencia, y fallecieron, claro, mi hermano, que era nueve años mayor que yo, falleció mi mamá, mi padre ya había, hace años que fallecieron, que había fallecido, y bueno, pues, me gusta el campo, pero, mi situación no, en fin, nada, mis antepasados se fueron, tengo una hija, dos nietos, pero ellos viven en la ciudad de Lugo, y, no sé, andaba como una sunámbula por allí, escuchando los pajaritos, que me alegran, llamo a los cuervos, cuando queda un poco del pan, que está duro, que ya, en fin, mis dientes ya no dan para morder, que no tengo ninguno, y un niño me dijo, me preguntó una vez, pero ¿cómo haces para comer? En Lugo me dijo, ¿cómo haces para comer si no tienes dientes? Y yo, por la edad de vueltas con la lengua, la edad de vueltas con la lengua, y luego se encuentra con su madre, y le dice, mamá, mira, esa señora mastica con la lengua, más o menos, a ver dónde estaba, había alguna secuencia en la peli, que yo te daba como cosas de comer, y precisamente, hay una secuencia en la que te doy un truzo de pan, y claro, es pan gallego, tiene una corteza gigantesca, ¿no?, para que se conserve por el frío, ¿no?, y vas como comiéndole con la miga. bueno, eso fue, no, pero la chica me pregunta cómo llegué a ello. ¿Cómo te lo tomaste? No, ¿cómo llegué a ello? ¿Cómo llegué a nadie y tal y tal? Bueno, pues, en fin, mi hija, como yo trabajé en Río de Janeiro, 15 años en fotografía, que fue para mí los mejores años de mi vida, como trabajo, ¿no? Divino, divino, conocía a mucha gente, muy amigos, todos, muy bien, muy bien. Bueno, mi hija, pues, fue contratada por la televisión galega para sustituir como cámara en incendios y, bueno, y a ella le va, le va, le gusta mucho eso. Y está al par de cosas, ¿no? Entonces, un buen día llega y dice, mamá, tal día, hay en Navia de Suarna, un casting, para una película. Imagínate. Y dice, vamos a ir, van a ir los niños, van a ir tal, tal, tal. ¿Podrías venir también? Y bueno, mira, estoy harta. ¿Tú no conoces Navia de Suarna? No, bueno, pues mira, una oportunidad, la conoces, y sabes, vos quieren una mujer, buscan una mujer mayor de 60 años. Y dice, eh, ¿sabes? A lo mejor igual te cogen. Y digo, tú la cabecita no te funciona. A mi edad, una mujer de 60 años, es una adolescente. No vienes a mí hablando, una mujer de 60 años. Vale, porque resulta que el que hace de hijo, pues ya tenía cerca de los 60, ¿no? Amador. Claro, porque en 10 años, o 9 años. De hecho, pediste permiso, no sabías si te íbamos a aceptar en el casting. ¿Cómo? Que pediste permiso, si podías presentarte al casting teniendo 80 y pico años, ¿no? No, yo fui con mi hija a remolque, sí, que pensaba yo en el cine, ni por el amor de Dios. No, que ser cámara, sí, el trabajo que hicieron ellos, me gusta. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? La fotografía, el encaje, la luz, la iluminación, en fin, todo eso me gusta mucho. Y cuando veía filmar, la actriz, los actores, no, nunca tuve, no, no, me parecía un muñeco de guiñol, ahora sí, ahora tal, ahora cual, no, no va conmigo. Pero bueno, lo que me perdía. Resulta que llegamos a Navidad de Subarna, está así de gente, y se abre una puerta, aparece la fisonomía de este enanito, y me dice, venga, me acerco, pase, siéntese. No, estoy con la familia. Me vuelvo, pero llegó un momento que nos llamó, y bueno, pues allí, ¿qué siento ante la cámara? No, nada. No me araña, no me insulta, no. Le dije, bueno, lo primero que te dije, Bene, fue como, usted parece una mujer muy fuerte, y me contestaste, sí, me peleó con cualquiera. Amnesia, demencia semil, no recuerdo, porque sé que me hizo preguntas, y yo pues, mi lengua parece que es de chicle. algo para mí muy simbólico, o sea, es que yo como tú soy muy de interpretar los signos, ¿no? Dijiste, me hablaste también de una pareja de argentinos, los castings es una cosa muy violenta, no sé si lo habéis hecho, pero es como muy de elegir a alguien, de comparar a la gente, te suele sentir muy mal cuando vas a un casting, ¿no? Entonces, dilatamos mucho los tiempos de hablar con la gente, de conocerlos, para que sea un poco menos violento, ¿no? Y otra de las eneotas que me contaste, recuerdo, fue que otros argentinos te hablaban de teatro amador. Ah, De teatro amador, o sea, de teatro amateur, ¿no? De teatro... Sí, ser profesional, de aficionados. Y claro, justo antes de que Amador, el actor de la película, aparezca, ¿no? Porque él justo fue después tuya en el casting, ¿no? Y yo, viendo un poco los vídeos, vi una conexión entre tú y Amador. Los que no sepáis, Amador es el otro actor de... Es mi hijo. Yo tengo una nena, bueno, que ya baja unos 50. Dos nietos, que uno es mayor de edad y otro cumplió 15. Y yo añoraba, añoraba tener más hombres. En un colegio me preguntaron, ¿qué concepto tienes, o tienes, en fin, de los hombres? Digo, de los hombres, para mí es el complemento perfecto. Adoro los hombres. No, que no me falten. Yo me, 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 no es que, que sea, pues, una desesperada. Pero, es que la figura del hombre, desde niña, hacían grupo, la mujer aquí, los hombres aquí, charlando, y de que se mataban los cerdos, las fiestas o algo. La conversación de las mujeres, digo, que Dios los ampare. Yo me iba, estaba mi padre y los hombres, hablando de la guerra, de la propiedad, de cómo se hacía esto, cómo se hacía un carro, cómo se hacía lo otro, todo aquello, a mí me seducía. Pero las mujeres, mira, se va a casar, qué suerte tuvo, tienen unto, no sé cómo se llama en castellano, no sé si es unto, tienen unto de seis años, mira, tienen no sé cuántas vacas, bueno y el rodaje, cuando venía el sonidista, colocarte el micro, te encantaba, pero cuando venía nuestra compañera de vestuario, era como... Bueno, porque resulta que yo soy una persona, como bien me dijo esa chica, que tengo muy buen recuerdo de ella, que me dice, eres la mujer más independiente y salvaje que he conocido. Yo estaba presente cuando se lo dijo. Que yo estaba presente cuando te lo dijo. Bueno, y yo digo, mira, si tengo 20 años y eres un hombre, te digo, llévame, a donde quieras. Fue el piropo más divino que escucharon mis orejas. Porque esta chica era muy dedicada, era su trabajo, venía con un vestido, acércate, me lo quería poner como cuando se viste un nene. Digo, no, no, dame aquí el vestido que yo me lo pongo. Que yo, vaya, ya no es la primera vez que me pongo un vestido. ¿Quién quiere preguntar algo más? Ella sufría con eso. ¿Alguien tiene una pregunta? Pues sigue hablando, Vene. Pues sigue hablando. Bueno, pues ya no sé de qué. ¿Dónde estaba? ¿Una pregunta? Ah, la chica me hizo una pregunta y yo contesté. allí, sí. Vamos, digo, si queda satisfecha con la pregunta. No, me hablaste de Oliver, ahora recuerdo. Y bueno... tomaste el que te llamara para la peli. No, recuerdo que había una chica, creo que se llama Eddie, no sé si es de la TIC, de qué es, que te conoce, que sabe que es de ese medio, le dijo a mi hija, le dijo, van a coger a tu madre. Va, va, yo creo que van a quedar... y mi hija volaba de feliz. Y bueno, pues Oliver tuvo la santa paciencia a través del teléfono, tal, bueno, vamos a ver, tal, tal. Pero ha sufrido conmigo. No, 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 no le tenía, no, porque fuiste muy leal y siempre ha sido, tiraste mucho del proyecto y bueno, hemos hecho ensayos bajo la lluvia, horas y horas interminables. ¿No quieres que cruce el río Nadia nadando? Que si llueva cántaros me quede en bikini. No hay problema ninguno. No lo tuve del todo claro al principio porque el personaje que yo había escrito evocaba mucho un tempo, una energía de mi familia, hombres o mujeres, que es como más una energía más de aceptación que no resignación. ¿No? Como el ser libres diciéndole sí a todo, a la vida y de alguna manera si no lo puedes remediar, aprovecha la ocasión. O has encontrado tu libertad en un momento de tu vida diciéndole no a todo, ¿no? Eres de las primeras mujeres que se divorcian, veganas, o sea, en fin, etcétera, 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 aunque ahora estás en una etapa de tu vida donde precisamente creo que cultivas más la aceptación, ¿no? O sea, te has trabajado mucho y ahora mismo precisamente cuando te dicen oye, vas a participar en una peli, te da absolutamente igual, ¿no? Como si te dicen... Es que mi marido no fui yo la que me marché, fui yo la que me marché después de pasar meses, vete, has destrozado mi vida, no te quiero ver delante y vete y vete y si no salgo adelante es por culpa tuya y, bueno, pues llegó un momento, me voy. La que ingresaba el dinero era yo. Alguien tenía una pregunta por ahí. A la cuenta de él. Nos han dicho. Hola. Ven un poco en la secuencia de lo que le estabas comentando porque, ¿me oís? Sí. Que tú has cambiado de países, en los momentos en que has cambiado, los países eran muy diferentes entre... O sea, los choques culturales. Cuando te fuiste a Brasil y cuando regresas a Galicia la condición de la mujer era bastante diferente, me imagino que... ¿Cómo lo has vivido eso? Menuda alegría me llevé cuando llegué a Galicia. Cuando llegué a España, a Galicia, naturalmente. Porque, efectivamente, vine en barco, vine en ese embarco mi hija y yo desembarcamos en Portugal y luego, pues, patacón por cuadra pudimos hasta llegar a Galicia, bueno, a casa. Vaya alegría que me llevé cuando llevo a mi hija al colegio de Puebla de San Julián, a un agrupamiento, como se llame, y vi cómo era todo diferente y vi que no era la mano en alto cuando entras en la escuela y servidora de usted y un montón de cosas, ¿no? No, 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 era todo más liso y llano. Aquello me alegró mucho porque de cómo dejé yo Galicia a cómo era Río de Janeiro y cuando volví la distancia era bastante grande, son 20 años, ¿no? Y ya, pues, esa amarre de la dictadura y al mismo tiempo incluso la religión pues se llevaban muy bien, ¿no? Y el propio pueblo pues también colaboraba. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Eso a mí me aburría. ¡Ay, un chiste! Se hicieron ya un chiste porque yo no podía subir a un cerezo a coger cerezas. Si estaban por allí los niños, si quieres cerezas, espérate que se vayan. Y quería andar en bicicleta. ¡Ay, no! Porque además daña a la virginidad. No, en bicicleta no. Porque no eran bicicletas a un poco de mujer. Era una bicicleta de mi padre y mi hermano. Cada uno tenía una. Y, bueno, pues, y más que nada ya digo las mujeres, ¿no? Y cuando ya regresé con mi hija todo había cambiado mucho, mucho, muchísimo. Para mí, una eternidad. ¿Y hoy? Y el chiste, voy a decir el chiste, pero a mí me gustan mucho los chistes. La nena se sube al adolescente a hacer eso. Y le dice la madre, nena, bájate que vienen ahí los niños y te van a ver las bregas. Dice, mamá, no te preocupes que ya me las saqué antes de subir. Bueno, tenemos que cortar, Vene, que ahora tienen que hablar de cosas serias. ¿Eh? Que tienen que hablar de cosas serias. Pues hablas ella. Bueno, ponemos ruda, ¿va? ¿Le llamas más serio? Bueno, Veneita va a estar aquí toda la tarde y, bueno, a ella le encanta a la gente. Sí. Y, bueno, la tenéis a vuestra aquí para... Bueno, nos vamos mañana ya hacia el sur. Y amo a las mujeres, ¿eh? Y el verdadero sentido de la palabra. Lo que pasa es que cuando yo nací mi madre me dijeron es una nena. Mi madre dice, más una sufridora. Y yo le dije después de la mayor a mi madre, yo no soy una sufridora, yo invisto con los ojos abiertos, con las vaquillas. Gracias, gracias. 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 Ese tipo de sufrimiento yo lo aprovecho para sacar el lucro. Y quiero aclararles, mi marido y yo nos separamos, nunca se quiso divorciar, ni separación de cuerpos que se decía en Brasil, que no es divorcio, pero que da independencia. Y nunca, 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 pero al final aquello que había de humano entre nosotros, yo necesité de él para mandarle un poder por cuestiones de herencia, porque mi padre me podía dejar millonaria, millonaria, pero yo no tenía derecho a hacer uso de los millones. mi marido sí, pero yo no. Entonces, mandamos un, mandé un poder, necesité de él y desde ese día hubo una, bueno, algo fantástico, muy bonito, muy bonito en lo humano. Como persona, era, no sé, yo sería capaz de dar la vida por esa persona porque sé que era una persona, tenía una parte para mí sagrada, pero, la vida, pues nos vamos. ¡Hala! ¡Hala! Gracias.